Para Capricornio, aquí está ahora en esta época su yo más básico, interior, recordándole que lo que era una idea, en usted ahora puede ser un deseo vehemente, con una sola condición, que no comprometas sus ideales vendiéndolos por nada en el mundo. Ese yo fundamental que hay en nosotros, porque soy Capricornio, nos recuerda la oportunidad que tenemos en este momento para que nos llegue la abundancia, por eso también es bueno sentirse más optimista, no tan pesimista como el color negro de Capricornio, con más confianza en sí mismo, ser más sociable, compartir con otros sus experiencias, armando cualquier tipo de relación positiva consigo mismo y con los demás. Y por lo tanto, no erudan responsabilidades, pues otros necesitan de su presencia. Y como la cabra llega hasta la cima, destáquense, no se queden callados, demuestren sus habilidades de una forma honesta y concreta.